Muy buenos días a todos, saludos. Nos unimos al saludo protocolar que se estuvo compartiendo durante los inicios de los trabajos y quisiéramos añadir a ese saludo el reconocer a una persona muy especial, un ciudadano ejemplar, un exégeta de la ingeniería civil de rango mundial y ese es el ingeniero Denis W. Hernández que se integró a nuestra mesa de trabajo. Denis, ponte de pie por favor para que te aplaudan. También Denis es presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana que es importante advertirlo porque definitivamente integra la práctica con la intelectualidad. Gracias Denis. Pues jóvenes, me está tocando pasar una ruta con agua profunda porque se extendió un poco la primera presentación así que voy a hacer los ajustes. Nadie se desconecte y no se entretengan con el side talk. Si miran para aquel frente y me siguen, voy a acabar en 15 minutitos. Y como ustedes son ingenieros, lo van a llevar a nivel de cuantificación. Pues bien, el tema que se está trabajando en este mega viernes civil es un tema que la Junta del Instituto ha estado entreteniendo por algún tiempo y bajo la dirección y el liderazgo de la Junta del Instituto y de Néstor Hernández se ha integrado un tema de mucha relevancia. Entonces yo voy a resumir el discurso que hizo Néstor en su introducción y algunos de los elementos de la presentación que nos acaban de hacer para hablar de la sociología de la ingeniería civil como disciplina. ¿Cuál es la sociología de la ingeniería civil? Y la sociología, cuando uno lo describe formalmente, tiene que compartimentalizarlo en cuatro dimensiones. Y hay cuatro dimensiones de la sociología de la ingeniería civil. La primera es el contexto en donde se tiene que ejecutar en la disciplina de la ingeniería civil. ¿Cuál es ese contexto? El segundo componente de la sociología de la ingeniería civil es los acercamientos que se utilizan para trabajar e impactar ese contexto. Esa es la segunda. La tercera dimensión de la sociología de la ingeniería civil es la epistemología de la ingeniería civil. Lo que quiere decir es cómo la disciplina crea conocimiento. Y la cuarta dimensión son las respuestas de la ingeniería civil para poder transformar, para poder inducir cambios y elevar el estándar y la calidad de vida. Así que la sociología tiene cuatro elementos. Uno, contexto. Dos, acercamientos. Tres, epistemologías. Cuatro, respuestas inteligentes. Y para abundar un poco en cada una de ellas, quiero hacer referencia a un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Eclesiastes. Entonces, síganme que lo voy a leer, es cortito, Eclesiastes 10.10, que dice así. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Así que voy a parafrasear esa última parte del verso aplicándolo a la sociología de la ingeniería civil. Si la ingeniería civil quiere prosperar, entonces tiene que saber qué hacer y tiene que hacerlo bien. Así que, en función de eso, el contexto de la ingeniería civil se compone de cuatro grandes fuerzas. Estas son las fuerzas que están presionando a la ingeniería civil. Uno, un contexto de alta volatilidad. Los tiempos son volátiles, son de altos movimientos, de altas y bajas. Segundo, el tiempo de este contexto es uno de alta incertidumbre. Los días de poder predecir las cosas y poder anticipar cosas y poder manejar el diario con alguna predictibilidad se desaparecieron. Tercero, el contexto es uno de alta complejidad para la ingeniería civil y eso presiona a la disciplina a ensanchar la base de conocimientos y la base de prácticas. Y cuarto, el contexto que está presionando a la ingeniería civil es uno de alta ambigüedad. Eso es lo que quiere decir que no vemos del todo claro las fuerzas, las tendencias y las variables que están empujando las necesidades que requieren de una respuesta inteligente de la ingeniería civil. Por tanto, si ese es el contexto y repaso los elementos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, entonces los acercamientos, que son las maneras con las que trabaja la disciplina, se tienen que advertir y se tienen que refinar. Primero, las tecnologías que usa la ingeniería civil requieren de refinamiento y de mejoramiento continuo. No se pueden quedar estáticas y obviamente esta disciplina, la de la ingeniería civil, ha dado cátedra en las últimas décadas en materia de cómo se desarrollan y refinan las tecnologías. Segundo, los métodos, cómo diseñamos, cómo ejecutamos los planes y cómo nos vamos en vivo con las soluciones de infraestructura que necesita una sociedad competitiva. Y los métodos nos ayudan para ese propósito. Tercero, cuáles son los enfoques y las prácticas, mejores prácticas y prácticas de rango mundial que le dan a la disciplina de la ingeniería civil los dientes para poder morder los desafíos y poder producir las soluciones. Entonces, también, cómo los materiales que se utilizan para el proceso de la ingeniería civil y cómo se optimiza el rendimiento de los materiales es un elemento muy importante. Se trató algo de eso en la presentación previa y cómo aplicaciones con materiales inteligentes tienen un impacto en reducir la emisión de CO2, a modo de ejemplo, y obviamente los equipos que se utilizan para el desarrollo de los proyectos. Así que los materiales y los equipos también conforman esos acercamientos. Y obviamente, por último, las innovaciones y los diseños. Porque al final del día, el ingeniero civil no es una profesión estrictamente de ejecución. Es una función que en su esencia es de innovación, es de diseño, es de cambio y es de transformación. Por eso es tema del día de hoy. Así que esos son los acercamientos. Tercero, las epistemologías. ¿Con qué plataformas de producir conocimiento la ingeniería civil tiene que trabajar? Cuatro disciplinas que nos ayudan a eso. Son cuatro epistemologías. La primera, la ingeniería civil produce los resultados siempre que aplica el principio de aprender a aprender. Por eso la mentalidad humilde y el cráneo de humildad, eso quiere decir abierto, atento, entendiendo y produciendo buenas conclusiones, permiten sanchar el conocimiento de la disciplina. La mente que no está dispuesta a aprender, pues rápidamente se hace obsoleta. Así que un elemento fundamental para crear conocimiento, que es epistemología, es aprender a aprender. Segundo, muy importante, la ingeniería es una disciplina intelectual con mucha aplicación. Por eso es que aprender a hacer cosas. Y la disciplina nos lleva a aplicar el conocimiento. Cuando uno aplica el conocimiento, se refinan las técnicas, se refinan los métodos y se refinan las prácticas. Tercera, la tercera epistemología. La ingeniería civil tiene que practicar con el aprender a ser. A ser un buen profesional, a ser una disciplina que impacta y transforma, a ser al final del día un ser humano pleno, efectivo y que agrega valor a su entorno social como profesional. Y cuarto, muy importante, la ingeniería tiene que trabajar con la epistemología de aprender a convivir. Porque la ingeniería necesita juntar diferentes plataformas de conocimiento, coordinar esfuerzos en la medida que se manejan los proyectos de trabajo y ejecutar para producir el resultado que al final del día se está persiguiendo. Así que esas son las cuatro epistemologías de esa sociología de la ingeniería civil. Por último, el cuarto componente, ¿cuáles son las respuestas de la ingeniería civil? Primero, la ingeniería civil cuando se enfoca bien a la luz del contexto, de los acercamientos y de la epistemología, entonces produce cambio, produce transformación, produce un producto y un conocimiento de calidad con técnicas ágiles, eficientes y efectivas y también de forma acelerada porque estos tiempos requieren de mucha velocidad para poder dejar una contribución sustentable en el contexto social de Puerto Rico. Cuarto, muy importante, les expande la base de conocimiento y se expande la base de metodologías. Y último, al final del día la huella de la ingeniería civil se ve en su legado, en su marca, en su vocación y obviamente en que cada uno de los que está aquí presentes está respondiendo a un llamado que viene del cielo para salir a hacer una diferencia por Puerto Rico. Así que en función de eso, de parte del pueblo de Puerto Rico, a todos los ingenieros civiles que están aquí compareciendo hoy, humildemente les digo gracias, gracias, gracias por esa contribución. Así que desean un aplauso por eso. Y entonces compartimos esta transparencia para resumir esa sociología en lo que son las competencias medulares del ingeniero civil y después de esta transparencia podemos continuar con el programa. El desafío de la ingeniería civil como una disciplina de mejoramiento del profesional lo que persigue es hacer un ser humano pleno, un ser humano efectivo, un ser humano eficaz. Y para eso, en ese esquemático que ustedes ven ahí, hay dos cajas que quiero enfatizar, dos cajitas. Una cajita que es verde y una cajita que es color violeta. La verde tiene que ver con el carácter de la disciplina y para que la ingeniería civil pueda responder a la altura de los desafíos del tiempo se requiere de un carácter en el ingeniero y en la ingeniería civil en el que se camine con integridad. Eso quiere decir que se hagan las cosas como se dicen que se van a hacer. Segundo, una psicología de humildad para estar siempre abierto a aprender cosas. Tercero, una psicología de responsabilidad para actuar con habilidad y en función de los dones y de los talentos que tiene el individuo. Y cuarto, actuar con valentía, con arrojo, con coraje, con gallardía, porque estos tiempos lo requieren. Esos elementos son los elementos que le dan forma al carácter y que le sirven de compás moral y de compás profesional para elevar la calidad de la conducta de la ingeniería civil y de los ingenieros en su carácter individual. Y del otro lado, en la cajita violeta, están las competencias medulares. ¿Cuáles son las competencias medulares que el ingeniero tiene que cultivar? Son cuatro. Cuatro plataformas de competencias medulares. Primero, el aprendizaje, que ya lo mencionamos en las cuatro epistemologías. Aprender a aprender, aprender a hacer cosas, aprender a hacer y aprender a convivir. Esa es la primera. Y ese aprendizaje tiene que ser rapidito porque los tiempos se mueven muy rápido. Segundo, tiene que ser un profesional que maneja efectivamente el cambio y que maneja efectivamente la transformación. Tercero, tiene que ser un profesional que refina constantemente su juicio y su criterio para que la calidad de las decisiones que toma al correr proyectos y al correr iniciativas se eleve y el resultado sea alta calidad, alta eficiencia y alta efectividad. Y por cuarto, la ingeniería requiere de la disciplina de la visión para poder anticipar hacia dónde se está moviendo la necesidad de la sociedad, por eso la sociología, y poder responder a esas necesidades de cara hacia el futuro. Cuando esas dos plataformas están, entonces el ingeniero civil alcanza la plenitud de su potencial, ejecuta con alto desempeño y obviamente se mueve con éxito y discurre con éxito a través de la vida. Y con esta transparencia termino para entregar mi parte. ¿Cuáles son los seis pasos para crear al ingeniero civil del futuro? Porque algunos de ustedes me van a decir, entendemos la sociología, entendemos los elementos psicoemocionales del ingeniero civil, pero ¿cómo se conveniense en la roya bichuela? Pues vamos a la roya bichuela ahora porque ustedes son prácticos. Primero, hay que contribuir a la disciplina con un esfuerzo superior. Eso lo que quiere decir es que la fórmula de productividad de la ingeniería civil se transformó y consta de dos variables, es una fórmula de dos variables. Si el ingeniero civil, la ingeniera civil quiere contribuir, tiene primero que desplegar un esfuerzo extraordinario. Esa es la primera variable, esfuerzo extraordinario. Y eso lo tiene que multiplicar por un esfuerzo adicional. Esa es la nueva fórmula de productividad, esfuerzo extraordinario por esfuerzo adicional. Eso es lo que en estos tiempos puede producir los resultados. Segundo, la ingeniería como disciplina. El ingeniero y la ingeniera civil tiene que desayunar, almorzar y cenar. Mejoramiento y cambio para lograr la transformación y ensanchar las bases de la disciplina. Y eso es todos los días. Por eso la mente humilde ayuda a abrir el entendimiento, a absorber cosas y a mejorar y elevar la calidad del comportamiento. Tercero, muy importante para el ingeniero civil del futuro. Tiene que aprender a ser, que era la tercera epistemología que les compartí ahorita, aprender a ser agradecido y estar contento. Miren esto. Esta idea lo resume. La gratitud es la memoria del corazón. Cuando no hay gratitud en el ser humano y el ser humano no cultiva la gratitud, entonces hay una fractura grande y una grieta grande en su estructura de carácter. Así que si usted quiere saber si alguien tiene el carácter bien sólido, mire su comportamiento a ver si es una persona agradecida o si es un ingrato. Si es un ingrato ya ustedes saben dónde está parado. Por tanto, los ingenieros tienen que cultivar la memoria del corazón. Cuarto, siempre hay que hacer las cosas mejores. La ingeniería siempre presiona las aplicaciones para producir un resultado que sea de alta calidad, de alta efectividad y de alta eficiencia. Quinto, para crear el ingeniero del futuro hay que ser plenamente responsable por todo. Por los elementos del proyecto, por el proceso de pensamiento y la calidad de la conducta. Hay que ser responsable por todo. Y último, el sexto, la ingeniería civil, los ingenieros civiles, las ingenieras civiles tienen que aprender a utilizar la tecla de delete para borrar y eliminar hábitos viejos que no producen los resultados ni no lograr los resultados. Así que ahí estamos. En esencia, el desafío que ustedes tienen hoy a la luz de esta temática es salir a producir cambios y transformación social. Para lograr eso, tres elementos de la fórmula, Néstor lo aludió a estos elementos en su discurso y son los siguientes. Si uno quiere cambiar y uno quiere transformar el país, lo primero que tiene uno a tener es el deseo de cambiar. Sin deseo no ocurre cambio y el deseo sale del corazón. Segundo, se tiene que tener una visión de hacia dónde nos vamos a mover, qué queremos alcanzar, qué queremos producir, qué queremos impactar. Sin visión, entonces no hay capacidad para concentrar los esfuerzos de manera inteligente. Y tercero, necesitamos un plan de acción. Un plan de acción nos permite saber cuáles son los pasos, cuáles son las actividades, quién es responsable y cómo vamos a medir el éxito. Así que compañeros ingenieros y ingenieras civiles, bienvenidos al nuevo Puerto Rico. Los necesitamos a ustedes, contamos con ustedes, reciban nuestro afecto, nuestro respeto y nuestra solidaridad. Que Dios los bendiga y tengan un buen día.